Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender a ferro al Samsung Galaxy Mini. Lo primero hay que entrar a esta página y darle a RUN y RUN Galashimi. Aquí salen varios métodos sobre cómo hacerlo. Y yo lo voy a hacer del primero. Hay que mirar la versión de Android, si es la 2.2 de aquí y si es la 2.3 de aquí. Y le voy a dar. Habría que darle a descargar. Yo ya lo he hecho. Y pasarlo a la tarjeta SD, sin meterlo en ninguna carpeta. Y sin descomprimir. Aquí está el archivo. Y para entrar en el menú Recovery, hay que apagar. Y sin descomprimir. Y sin descomprimir. Para entrar hay que pulsar de botón central y botón de apagado a la B. Y ya está. Ahora de las teclas de volumen, se mueve de abajo. Y habría que darle a Apple Audad, pero no se dedica. Y al botón central. Este es el archivo. Y de aquí sería para darle atrás. Le damos. Y hay que esperar algo. Y ahora habría que darle a Apple System Now. Y se va a iniciar. Y los demás. Y los demás. Y ya está. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. ¿Estáis sin nada. Ya estáis. ¿Están las manos insolvenciones? ¿Estas menos una palestra de ti? Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias. 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 Aquí ya se ve que está golpeado y aquí se puede confirmar que se Formal. con un test y ya está roteado el Samsung Galaxy Mini hasta nuevos vídeos y no olvidéis suscribiros